Yo más que todo estoy agradecido porque este actual gobernador de Santander le ha cumplido en lo prometido al departamento de Santander. Le ha cumplido a la gente que es lo más importante. Esto es importantísimo porque esto llega a la gente, es un medio visible a la gente de todo lo que está haciendo la gobernación. Por su departamento, por su ciudad, por su municipio, por todo. Y más que todo por las comunas. ¡Gracias!